Sivga Oriol me sacaron un pedo vamos a ver si realmente cambiaron seco, seco, plano detallado le falta un poquito de cuerpito pero la representación de la música, de la calidad, de la nitidez es que eso, yo sé que no lo puedes percibir porque estás en un micrófono en YouTube pero es increíble es increíble fatigante es fatigante de escuchar necesitas tener un buen fogueo en esta clase de audífonos para poderlo disfrutar es fatigante es cansado si eres delicado para los agudos aguas aguas obvio como siempre les he dicho puede variar la experiencia dependiendo de la canción esta canción es rapidísima pero lo resuelve muy bien el Oriol no se hace bolas con las frecuencias es una fiesta aquí adentro o sea es que puedes tocar puedes sentir puedes percibir de donde viene los instrumentos de donde viene la música y el soundstage el soundstage es muy bueno es maravilloso precisamente ese soundstage en este audífono es lo que le quita ese cuerpito que la verdad sigo extrañando no me los voy a engañar la verdad es que este audífono todavía tiene algo un poquito le falta de cuerpito para que digamos que pudiese ser de mi completa satisfacción pero lo que si hay que tomar en cuenta es que para las personas que quieren detalle para las personas que quieren posicionamiento para las personas que quieren soundstage y que no quieren gastar en audífonos como HD600 en algún audífono como el mismísimo Hi-Fi Manson Dara puede ser una opción pero espera estoy recordándome que esos dos audífonos son son de un carácter abierto este audífono le pega más al sonido del audio técnica MSR7B más o menos por ahí nada más que el MSR7B es un poquito todavía más detallado en los agudos pero si andas buscando algo similar a los MSR7B y la ventaja es que estos no están tan caros como los MSR7 a menos de que encuentres tú por ahí alguna promoción es una locura es una locura es es un golpeteo constante de detalles con este simbaga Oriol la verdad se lo voy a recomendar nuevamente repito y también lo que te he dicho no porque te lo recomiende yo significa que vas a salir corriendo es una interpretación para empezar personal pero si quieres tú todo ese detallito fino y hasta eso tanto ríspido de la música te puede gustar pero para el que anda buscando algo más cachondo y con cuerpo la verdad para eso está el Sivgarrobin digamos que viene a complementar Sivgarrobin es el sonido carlosón mugrosón con cuerpo con golpe con bajo y ese es un audífono más refinado es un audífono más delicado para eso sin embargo no es tan delicado porque te digo que en ciertas canciones el agudo te puede llegar a fatigar pero que recibes por esa fatigación por ese cansancio pues ultra detalle todo lo que quieras escuchar tus canciones pues ahí está evidentemente no nos vayamos no nos exitemos tanto recuerda que estamos hablando dentro de su rango de precio porque si quieres cosas más detalladas bueno ya mencionamos a los Zundanga y a los HD600 ahora bueno un tema que si quisiera yo resolver contigo es que es el burning que representa el burning el burning será realmente algo que los audífonos necesitan experimentar para que pasen ese tiempo de rodada digamos que un calentamiento o el burning será la adaptación de tu cerebro a los audífonos es decir cuando un audífono digo también sin entrar en audífonos que sean muy malos pero cuando tú vienes de un tipo de sonido que es de tu predilección y de repente te chocas así de golpe con un audífono que tal vez no sea de tu agrado como me pasó a mí cuando empecé a escuchar estos audífonos pero que conservan una buena calidad después de días de estarlo escuchando ahora resulta que ya me empezó a agradar entonces que juega más ahí el factor ya me acostumbré al audífono o realmente si necesitan de ese digamos que calentamiento esa teoría se la escuché a un amigo de los que tengo ahí en los en los grupos de de whatsapp saludos adame él decía o dice y sostiene que más que nada el burning ok si él no fue el inventor de esa teoría yo lo escuché del primero si el burning es solamente eso la adaptación de tu cerebro es decir no necesitas hacerlo o no hay una un sustento físico que lo avale o que alguien lo pueda decir el burning existe porque incluso hay equipos que se dedican a ser única y exclusivamente el burning hay marcas que recomiendan hacer el burning yo soy un poco confundido o será algo un poquito de ambas situaciones porque lo digo repito cuando hice el preview de este audífono no me gustó la verdad es que no lo no me pasaba se me hacía demasiado seco demasiado insípido aunque desde un principio yo mencioné que sus cuestiones de soundstage de posicionamiento son muy buenas y de nitidez aunque ahorita ya después de estarlo escuchando por más días ya me ha parecido algo más agradable de escuchar por ejemplo este audífono es del estilo del que si hace poquito revisé yo sé que ya los comparé con el msr7b pero al principio cuando los estaba escuchando me parecieron muy similar a los dt990 pro que ya también aquí revisamos y el problema que tengo yo con el dt990 pro es que no pude con sus agudos y eso es algo extraño porque yo suelo ser muy me suelo adaptar muy bien a los agudos pero el dt990 pro está tan seco o sabes que más que nada yo creo que cuando un audífono es muy agudo pero además de que es agudo le quitas el cuerpo yo creo que eso es lo que más me afecta necesito que los equipos que yo pruebe para que me gusten tienen que ser o tienen que tener una tendencia de sonido en V me gusta tener detalles en los agudos pero extraño mucho cuando no tienen el cuerpo ah ya estoy infectado entonces los dt990 pro son unos audífonos que no me terminaron de convencer en gustos personales y este audífono en un principio yo tenía ese miedo de que tuviese ese carácter seco y parco de los dt990 pro que repito son unos audífonos muy buenos tanto el dt como estos pero en su caso el dt990 no me entró no me entró tal vez en un futuro haga otra revisión tal vez lo estudie más porque eso sí los audífonos parece que están vivos de repente en una escucha te pueden sonar asquerosos y de repente en otra se pueden llenar de vida eso es la magia de los audífonos esa es la razón por la que a mí nunca me gusta cerrar el capítulo con un equipo y eso es por lo que muchas veces me ves haciendo revisiones posteriores de los mismos equipos porque tú nunca sabes con qué canción con qué género musical se puede llevar muy bien y por cierto los Orioles se llevan muy bien con esta clase de música pero cuando le puse pues sonidos que requieren de cuerpo y de grave se escucha chistosón no se escucha mal pero como le falta ese cuerpo como tiene ese faltante de cuerpo que te menciono la experiencia para mi punto de vista no es tan satisfactoria como con otros audífonos que sí tienen esa firma en UV aún así yo lo recomiendo para ese público al que le gusta ese detallito esa posición esa posición de los instrumentos y ese soundstage lo van a disfrutar mucho y no van a gastar tanto tiene un precio aproximado de entre $4,500 y $5,500 dependiendo de cómo ande de caprichoso el dólar así es que muchísimas gracias a la marca de Sivga por haberme mandado este audífono completamente gratis para mi revisión chécalo haz más juicios para que no te vayas a ir como gorda o gordo en tobogán a la veja no te vayas